Quiero que mi vida esté anclada a tu barco Quiero que mis sueños permanezcan a tu lado Y escuchar tu voz cerca de mi Señor Quiero con mi vida agradarte por completo Quiero que mis sueños coincidan con tus anhelos Y escuchar tu voz cerca de mi Señor He decidido entregarte mi ser Para mí nada a esconder Quiero agradarte Señor Quiero que mi vida sea lo que tú decidas Quiero amarte oh Dios con mi mente y corazón Quiero que mis hechos permanezcan a tu verbo Y quiero amarte oh Dios con mi mente y corazón Quiero con mi vida agradarte y conocerte Que todo lo que haga sea honrarte y obedecerte Y escuchar tu voz cerca de mi Señor He decidido entregarte mi ser Para mí nada a esconder Quiero agradarte Señor Quiero que mi vida sea lo que tú decidas Quiero amarte oh Dios con mi mente y corazón Quiero que mis hechos permanezcan a tu verbo Y quiero amarte oh Dios con mi mente y corazón Quiero que mis hechos permanezcan a tu verbo Quiero que mis hechos permanezcan a tu verbo Y quiero amarte oh Dios con mi mente y corazón Quiero que mi vida sea lo que tú decidas Quiero amarte oh Dios con mi mente y corazón Quiero que mis hechos permanezcan a tu verbo Quiero amarte oh Dios con mi mente y corazón Quiero amarte oh Dios con mi mente y corazón